El Gobierno vasco quiere mantener y reforzar el empleo público y es objetivo en un contexto de crisis económica pasa por adoptar medidas de ajuste sin que se pierdan empleos como ha ocurrido en otras comunidades autónomas. La administración tiene que ser también un ejemplo para todos y la propuesta que hemos hecho a los sindicatos no es una propuesta de recorte salarial, el Gobierno vasco no contempla en absoluto ese escenario. Nosotros lo que hacemos es una propuesta de quitar expectativas de derechos para el año 2012. El Ejecutivo vasco ha planteado a los sindicatos una batería de medidas que solo se aplicarán en 2012, un año muy difícil según la consejera de Administración Pública. Entre las propuestas... Suspender durante un año, durante el año 2012, las primas que existen para aquellas personas que se quieren jubilar anticipadamente. El absentismo en la Administración es mucho más elevado que en el sector privado. Hay que decir que en los diez meses que llevamos de este año hemos tenido 48.000 bajas y hay que decir que son 66.000 los funcionarios públicos del Gobierno vasco. Las negociaciones para aplicar estas medidas continúan con los sindicatos. La consejera ve posible alcanzar un acuerdo necesario para adaptarse a la situación de crisis, un contexto en el que la Administración debe dar ejemplo a la sociedad a la hora de afrontar las consecuencias de la crisis económica.